¡Suscríbete al canal! Nos conocimos en el Congreso de Sistema de 2017, me parece que fue acá. Él era el encargado de hacer la aplicación para la asistencia y andaba necesitando celulares con Android. Y yo justo ese día salgo de clase y me cruzó a Mica, me preguntó si tenía celular, le digo, sí. Me dice, bueno, celular con Android fui y ahí lo conocí y ahí empezó todo. Toda esta historia hermosa, veníamos a la faco juntos, compartíamos momentos juntos. ¿Y en la carrera 5? Prácticamente sí, el mismo año que finalizamos de cursar fue el 2018 y yo en agosto de ese año me entero que estoy embarazada. Así que, bueno, todos juntos. Bueno, y después, hace poco, principios de agosto de este año, hablé con Jessy Petiti preguntándole porque yo le quería proponer matrimonio a él en el lugar que nos conocimos. Y se emocionó un montón, Jessy, creo que más que yo, me dice, para que lo consulto con Pau, que es el encargado, me dice, pero creo que no hay problema. Y por el tema del protocolo, no podíamos ser muchas personas, le digo, no, vamos a ser nosotros tres y la fotógrafa y nadie más. Así que, bueno, me dijo que sí, contraté una decoradora y, bueno, se fue dando todo. Sí, yo sí, yo siempre fui así, como que yo quiero algo y voy y lo busco, lo consigo y es como que dije, bueno, es hora de dar otro paso como pareja y, bueno, ¿por qué no casarnos, digo? Y siempre estaba el miedo de a ver si me dicen que no, pero Emy nunca me dice que no. Es verdad. ¿Lo más importante dijiste que sí? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, pero mal. Así que, bueno, y le metí un verso porque digo, ¿cómo lo traigo a la facultad en plena pandemia? Le digo, yo a principios de este año di las clases de actualizar 4.0 y digo, bueno, me dan un certificado por eso, le digo, hay que venir, le digo. Mirá, hay que venir y en presentable, le digo, porque va a haber gente importante. Sí, yo llego y no había nadie, digo, si era un acto, me había dicho que iba a estar el intendente, digo, no, digo, no, no hay nadie acá, digo, yo igual ya venía sospechando y, bueno, cuando llego acá, yo no quería entrar, le digo, estoy afuera y después viene mi cuñado, que justo también estaba acá de cómplice, me viene a buscar y me dice, ¿te están esperando ahí adentro? Yo, y bueno, ahí veo todo el preparativo. Ahí la limpia. Sí, hay un detalle ahí de que en donde ella pone los anillos es una pokebola de Pokémon porque cuando hice la aplicación esta que es para el congreso, que registraba a cada uno de los ingresantes al congreso en las aulas, también teníamos que saber quién era el que registraba y tenía contraseña para cada usuario y, bueno, justamente el caso de ella, la contraseña era Pokémon y yo creo que no le dije ni hola, o sea, le dije Pokémon, le digo... Es como que yo digo, ¿qué? ¡Hola! Y bueno, esa fue la, como siempre está la anécdota esa, la primer palabra que cruzamos es Pokémon. Pero, sí. ¿Y hay fecha? Todavía no, hay labia que viene posiblemente. Bueno, ¿cómo fue para ustedes vivir este amor? Verlo nacer en la Facultad, en la Tecnología, ¿cómo fue para ustedes? Es hermoso. Sí, o sea, de todas las cosas, yo siempre digo que la Facultad no solamente te capacita, te da muchas herramientas para vos desempeñarte en el futuro como profesional. Ambos estamos recibidos acá, pero siempre destaco, aparte, la gente con la que vos te cruzas en los pasillos y conoces, que hoy en día, bueno, yo tengo compañeros de trabajo, amigos todavía que me llevo de esta casa y, bueno, también me llevo el amor de mi vida. Una familia. Una familia, exactamente. Una familia.